Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al canal de Susana Pati, yo soy Susana, esta es mi cocina, hoy vamos a hacer un vídeo, os podéis imaginar sobre qué es, sobre la Thermomix, acabo de grabar el vídeo explicando el pack que me venía de Thermomix cuando la compré, porque me lo había solicitado una seguidora del canal, una suscriptora del canal, os mando un beso a todos, me leo todos vuestros comentarios, cada vez que escribís sabéis que os contesto a todos y muchas gracias por seguirnos, antes de todo, muchas gracias por seguirnos y espero que os guste este vídeo también, no me entretengo más, a ver, el vídeo de hoy, de qué vamos a hablar, vamos a hablar de la suscripción del Kukido, ¿vale? Tengo por aquí la cajita, ahí os la dejo para que la veáis, y está conectado a la Thermomix. La suscripción del Kukido, el Kukido, vamos a hacer un breve resumen, ¿qué es? El Kukido es este aparatito, que os lo enseño en todos los vídeos, tiene por aquí, el Kukido es un microchipo, estos enganches, estos, llámalo X, y tiene un imán, entonces tú nada más que lo aceptas a la Thermomix, hace y se engancha. Esto va con un wifi, se conecta al wifi al internet de tu casa, y a través de ese wifi se conecta a la página web de Kukido, ¿de acuerdo? Kukido es la llave cocina, se conecta a la página web, y en la página web pues tú tienes tu perfil, tienes todos los libros, todas las recetas, y tú te las puedes descargar a través este cacharro en la Thermomix. Pues esto, esto es una maravilla. Entonces, cuando te compras el Kukido te viene seis meses de suscripción a Kukido, incluido, por lo menos a mí me venía, no sé si a todo el mundo le viene, pero a mí me venía. Entonces, en esos seis meses tú disfrutas de todas las ventajas que te ofrece esto, hacer tus listas de la compra, puedes hacer un montón de cosas, las puedes enviar por correo electrónico a la gente, que yo se les enviaba, pues se hacía cenar con mis amigas en casa, buscaba la receta, les enviaba los ingredientes, cuando me tocaba cocinar a mí los compraba yo, evidentemente, pero cuando tocaba a otra, pues yo buscaba la receta, ellas compraban los ingredientes y yo se le mandaba la lista de ingredientes para conocer la compra por correo electrónico. Tan fácil como eso. O estoy en el trabajo y digo, hoy qué quiero comer. Busco la receta, la meto aquí, le mando un WhatsApp a mi chico y le digo, oye, que tienes la receta metida ya en la Thermomix para hacerlo. Y los ingredientes están ahí en la nevera. Entonces, él la va haciendo y cuando llego a casa, cuando llego yo a casa, ya me tiene la comida hecha. Porque con Thermomix cocinan hasta los niños. Ya lo digo. Eso sí, si van a cocinar niños, estar pendiente de ellos, por si acaso, porque se pueden quemar o hacer daño con sus cuchillos o cualquier cosa. Pero es tan sencillo que lo pueden hacer ellos también. Y tú no sabes cómo se desenvuelven, es una maravilla. Bueno, pues entre todos estos beneficios, el beneficio principal que te da la suscripción es poder acceder a todos los libros de recetas, a todas las recetas nuevas que salen. ¿Vale? Cuando termina suscripción, ¿qué sucede? Pues aquí empieza el pillaje. Yo empecé a pensar. A mí me termina ahora en enero, que ya lo sabréis por el vídeo en el que explicaba la página de Kukido. Y yo dije, ¿qué pasa? Vamos a preguntar aquí a mi comercial qué es lo que sucede. Porque me dice, oye, si yo tengo todos los libros de Kukido descargados dentro de aquí, y yo desconecto mi Thermomix del Wi-Fi de casa, ya no se conecta a internet, no se puede actualizar, me quedan todos los libros aquí, me los quedo by the face. Entonces, claro, yo dije, me quedaría, no me quedaría con los nuevos que salgan, pero sí me quedaría con los que tengan aquí grabados. Entonces yo le dije a mi comercial en plan de sinceridad total, y aquí vamos a hablarlo tranquilamente, no pasa nada. Le dije, oye, si hago esto, ¿qué pasa? Me quedo con todo, entonces, ¿para qué pagar otro año de suscripción? Si ya voy a tener aquí el 3200 recetas, o no sé cuántas, un montón. Y me dice, ya, ya, pero es que está todo bien y la suscripción es para poder tener acceso, y la gente que tenemos esto no lo sabemos porque metemos recetas continuamente a través de la página web y actualizamos cada poco la Thermomix. Pero si yo descargase las recetas aquí y no actualizase la Thermomix, me permitiría acceder a las recetas que tengo aquí metidas 50 recetas, o sea, 50 usos podría hacer. Y cuando llegase al número 51, la Thermomix me saldría un aviso que me diría, actualiza la Thermomix o actualiza las recetas del bukido. No lo sé porque nunca he llegado a ese punto, pero eso es lo que me ha explicado mi comercial. Si no lo actualizas, se borra todo. Por eso, cuando se termina la suscripción, si no renuevas la suscripción, te quedas sin todo lo que tenías, ¿vale? Entonces, hay que actualizarlo, tanto si tienes suscripción como si no, porque pongamos que yo tengo la suscripción, he metido todos los libros aquí y en los seis meses no actualizo nunca. Pues cuando llegas a la receta 50, la Thermomix me pediría actualizar el bukido, si no lo actualizo se me borra el viento a mí y tendría que volvérmelas a descargar otra vez. ¿Vale? No sé si habéis comprendido el concepto, pero el concepto es que no hay brillaje, o sea, no puedes trampearlo. Pequeño inciso, ¿qué pasa si no quieres una mala suscripción y se te borran todos los libros? ¿Te quedas sin nada? No, no te quedas sin nada. Te quedarías con el libro de Cocina Fácil y Saludable, que es el libro verde que veis ahí en papel, ¿vale? Ese os quedaría por defecto dentro del aparatito para utilizar. Y también si tenéis algún libro digital que vosotros os hayáis comprado y lo tenéis registrado en la página web de Kukido, también lo tendréis para verlo desde aquí, ¿vale? Entonces no pierdas todo, todo, todo. ¿De acuerdo? Te quedas con lo que es tuyo y lo que tenías alquilado en esa suscripción, pues es lo que estés activa. Pero te quedarías con el libro verde y con libros digitales que tú tengas que sean tuyos, ¿vale? Pues no. No considero que sea caro. Tres euros al mes, son treinta y seis euros al año, lo pagas de una sola vez y te olvidas si lo tienes para usarlo con internet o sin internet una vez que has descargado tus recetas. Si te vas a casa de un amigo o te vas al pueblo o te vas de vacaciones y te quieres llevar a tu momis y no hay internet, no hay wifi, tú podrías usar esas cincuenta recetas, esos cincuenta usos que tienes y sin ningún problema podrías cocinar, ¿vale? Y tener tus libros. Otra opción que tienes también, si no quieres renovar la suscripción, has pasado tus seis meses, durante esos seis meses lo que tú puedes ir haciendo es copiándote las recetas o bien a través de capturas de pantalla con el móvil, entras en la página y te vas haciendo las capturas de pantalla de todas las recetas, imprimiéndolas, metiéndolas en PDF, haciendo tu receta a través de internet en Word, lo que se te ocurra. ¿Qué pasa? Que lo tienes que hacer y es un trabajazo bestial, porque son tres mil doscientas recetas, entonces no te va a dar tiempo a probar las cosas en seis meses, entonces tres mil doscientas y pico y luego las que están en otros idiomas, que yo esas ya no las cuento, pero tienes que hacerte todo el currazo de buscarte todas las rectas que puedas, probarlas si te gustan, cargártelas de la manera que te estoy comentando, entonces no te merece la pena, que son tres euros al mes, no me seas rarca ni no. Si has tenido dinero para comprarte la Thermomix, tres euros al mes es una tontería, es una tontería. Si ya me dices, mira, por mi economía familiar no puedo permitirme eso, es que tampoco te vas a poder permitir la Thermomix, entonces buscarías otras opciones, pero en este caso yo ya te lo digo, tres euritos al mes, 36 euros que lo pagas una vez y te olvides todo el año y lo tienes todo ahí. ¿Qué más cosas? Os voy a poner aquí una foto que creo que hice, si no la pongo es que no la hice, solo lo pienso en mi imaginación del mensaje que me ha salido un cuquido ahora primeros de enero, diciéndome que se me va a terminar la suscripción. Y también os voy a enseñar como relobo la suscripción en la página web. Hola chicos y chicas, saluda Kira, ¡hola! Bueno, pues os voy a contar la segunda parte de este vídeo, porque yo esto lo grabé a principios de enero con mi idea de subir el vídeo en ese momento. Y luego, cuando a medida que se iba acercando, el día 24 de enero, que era cuando me terminaba la suscripción, yo iba pensando ¿y si espero a esas 50 recetas y que me caduque bien para poderos lo enseñar? Y decidí esperar. Lo que pasó, lo primero que pasó al caducar la suscripción es que en la página web, en la página de cuquido, me dejaron ya todos los libros con candado y ya solo podía ver lo que es la foto de la receta, pero no podía entrar a ella ni podía hacer nada. Y yo seguía teniendo las recetas, todos los libros y recetas metidos en la Thermomix, pero no podía actualizar la Thermomix. O sea, no puedo actualizar la Thermomix a día de hoy, me corrijo a mí misma. Entonces, he estado esperando a ver si lo gastaba, a ver si lo gastaba. ¿Qué sucede? Que yo era una lista de cuquido y de la página web. Entonces, yo siempre me buscaba la receta en la página web, la metía a las recetas para hacer, a la planificación sempanal y luego actualizaba la Thermomix y ya la tenía ahí puesta para eso. Porque es mucho más rápido buscarla en un buscador con una lupa que buscarla dentro de la Thermomix. La receta, además, veía las fotos y me parecía mucho más cómodo y rápido. Entonces, ¿qué ha pasado en este mes que he estado intentando gastar esas 50 recetas? Vale, habría que hacer más de dos recetas al día. Sí, lógicamente. No he gastado las 50 recetas y no me aguanto más. Lo siento, no me aguanto más. Quiero tener de nuevo mi página web. Entonces, voy a pagar la suscripción, ya no puedo esperar. Y lo que también os diré es que al no tener la página web, no tener esa comodidad, esa facilidad, no usaba tanto la Thermomix. Aparte, tengo la olla GM, tengo los recipientes de tupperware para cocinar y pues como que me parecía incluso más cómodo hacer recetas en las otras cosas que hacerlo en la propia Thermomix. Entonces, yo por eso os recomiendo que si tenéis la Thermomix, sobre todo la Thermomix, la TM5 y tenéis el QK, pues que te cojas directamente la suscripción que son 3 euros al mes. 3 cafés. Y a mí, vamos a ver, depende. Si eres de móvil y de estas cosas, de estas tecnologías, es genial. Si no, pues es un dinero mal gastado. Pero para mí, a mí me ayuda mucho a sacarle provecho a la Thermomix y a lo que me ha costado la Thermomix. Entonces, voy a renovar la suscripción, os lo voy a enseñar en el ordenador para que veáis cómo funciona, codificando mis datos personales. Claro que son personales. Y lo vemos. Venga, un saludo. Y les hasta luego, Kiri. Y les hasta luego. Kiri pasa de todo. Ella está ahí, a su rollo. Ella se dice, cogeme y dame mimos, por favor, susana. Venga. Tú me miras, sonríes, despiras, ponte la mirada. Ole, ole, ole. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ratona? Bueno, que eso, que vamos a ver cómo va. Muy bien, chicos y chicas, pues vamos a acceder a la página de Cukido. Ya estamos dentro. Y una vez dentro, vosotros veis que yo tengo acceso a poder entrar, de acuerdo, con mi perfil. Para navegar os voy a enseñar lo que se ve cuando no tiene suscripción, de acuerdo, por ejemplo, si tenéis alguna duda, para que lo veáis. Vamos a ver, por ejemplo. Estoy ya un poco fría con esto, porque hace tanto que no lo utilizo, que no sé ni siquiera si sabré hacerlo, tantos días sin hacerlo. Sin entrar a ver recetas ni libros, porque claro, estas son las que debo de tener yo incluidas que me permiten entrar. Voy a comprobarlo. Vale, esta sí me permite tenerla. Entonces se supone que yo con mi suscripción, o sea, sin mi suscripción, tengo el libro de cocina día a día y el libro de cocina fácil y saludable. Después quiero ver otras colecciones. Un momento. A ver, navegar. Todas las colecciones. Vamos a ver que ha salido nada. Voy a entrar, por ejemplo, veis que aquí ya no me aparece el candado abierto, me aparece la cesta de la compra. Si yo entro, lo que me va a aparecer es, por ejemplo, esta receta. no me deja verla. Veis, solo me aparece el libro, no me aparecen los ingredientes como acabáis de ver hace un momento. Voy a ver en los tres puntos, nada. No me deja añadirla la planificación semanal porque no la tengo. A ver, ¿qué más? Podría comprar el libro. Es la única opción que veo que me deja hacer. Comprar el libro a través de la tienda online. Vale, pues aquí veis lo que sucede cuando he terminado la suscripción, que hay un par de libros que te los deja entrar y que sí que los podríamos utilizar, igual que lo estaba utilizando antes, pero si quiero utilizar todas las recetas que hay en la web, no puedo. Entonces me voy a mi perfil, me voy a mi suscripción a Cukido y aquí me pone, he estado caducada. Oh, triste. Entonces renuevala ahora. Podría meter un cupón si lo tuviese, en mi caso no lo tengo. La suscripción a Cukido de un año son 3€ al mes, 36€. Comprarlo de manera segura, pues mira, tenemos para cogerlo con una Mastercard, Visa o lo podemos pagar también con Paypal, que yo no lo sabía. Vale. Tengo que introducir mis datos personales. Muy bien, que lo voy a hacer ahora mismo. Así que os pido un segundo mientras lo relleno. Continúo entonces, ya los he rellenado, le doy al botón continuar y aquí me pide que seleccione la opción de pago que voy a utilizar. Lo voy a hacer directamente con la tarjeta, no me voy a complicar, tengo cuenta de Paypal, pero lo voy a hacer con la tarjeta porque me fío de la página de Cukido. Espero que no me den un buco. Voy a introducir los números, los datos bancarios que os enseño sin rellenar nada. Cómo funcionaría sería meter el número a la tarjeta, el nombre, el titular de la tarjeta y el código, la fecha de caducidad y el código CVC, sí, que es el que viene justo detrás de la tarjeta. Esto tampoco os lo voy a enseñar, puesto que son mis datos personales de mi tarjeta. Que sé que lo queréis, pero yo soy muy pobre, no ibas a sacar mucho rendimiento. Ya le he metido los datos de la tarjeta, le he dado a validarlo y me pone que revise los datos de mi compra. Lo primero que me pone es mis datos personales, dirección, luego me dice el método de pago y me pone que es para comprar la suscripción a Cukido. Bueno, entonces me voy para aquí abajo, paga con tarjeta de crédito, he leído las condiciones, ya sabéis que siempre te piden que lo leas y tal. Bueno, yo no lo leo. ¿Qué ocurre después? Te pone aquí abajo. Esto sería interesante. No me deja abrirlo, a ver si me deja. No, no me deja abrirlo en un segundo plano. Le damos a pagar directamente, no nos vamos a complicar. Quiero mi suscripción. La quiero, ya. Suscripción activa, disfruta de acceso ilimitado a todas las recetas publicadas en Cukido, válido hasta el 25 de febrero de 2019. ¡Por fin! Ahora mismo vuelvo a ser feliz. ¿Problemas de que me haya caducado la suscripción? Tengo que volver a descargarme todos los libros como favoritos. Lo voy a comprobar ahora mismo, porque no sé si tengo la posibilidad de tenerlos guardados como los tenía o si los tengo que volver a poner otra vez como favoritos para volverme a descargar en la Thermomix cuando la actualice. Entonces, ¿veis la cestita que había antes? Ya no está. Está el candado abierto. Genial. Y voy a ver si los tengo de nuevo metidos en todas las colecciones. Sí, yo creo que sí, que sí que los voy a tener porque está con la estrellita marcada. Entonces, yo creo que sí. Mis colecciones, a ver, siguen estando estas. Y mis favoritos. Estas son las recetas que yo he marcado como favoritas. Que vuelven a estar ahí, o sea, según las dejé ahí están. Sin candado. Estas supongo que las tengo en el libro verde, por eso me aparece con un paisanito. Vale, genial. Me alegro mucho de que Kukido te guarde los datos de antes de caducar tu suscripción para que no tengas que volver a empezar desde un principio. Entonces, estoy súper contenta. Pues nada, ya puedo volver a utilizar de nuevo mi Thermomix como antes. Es que la ventaja que hay de el robot de cocina Thermomix a otros robots de cocina y por lo que te cuesta tanto realmente es por esto. O sea, yo llevo un mes sufriendo a ver si conseguía gastar las recetas, esas 50 recetas para ver qué sucedía en la Thermomix o cómo me aparecía el mensaje de se acabó, te lo borramos todo de la máquina. Pero no he podido aguantarme. No he podido aguantarme porque para mí era imprescindible, pues, disfrutar de esto, de que me hiciera la lista de la compra. O sea, te facilita mucho la vida. Yo os lo recomiendo. No cuesta tanto. Si ya has pagado la Thermomix, pues esto ya, nada, está hecho. Pues chicos y chicas, este ha sido el vídeo de hoy. Suscribiros al canal si os ha gustado. Si no estáis suscritos ya, claro, darle a me gusta, dejarme comentarios, sugerencias, lo que queráis. Y nada, os mando un saludito y hasta el próximo vídeo, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!